Bueno, nosotros somos Sudor Marica. Sudor Marica. Una banda de cumbia disidente que nace en el 2015. Un modo de criticar al macrismo que podía ser el que gobernase el país. Y sale una llamada que era Morsi Macri No. Tocamos en un parque multitudinario en Buenos Aires. Y a partir de ahí empezamos a tocar en un montón de luchas que van desde en contra del gatillo fácil a pedir la libertad por Milagro Sala. La libertad por Lula y demás batallas que hemos dado del 2015 hasta hoy. Podríamos decir que somos una banda que, como dijo mi compañera acá, que nace con esta era macrista, pero nace como un poco antes de que el macrismo se instalara como proyecto político y gobernar a este país, generando y creando esta trinchera que es Sudor Marica, que en un comienzo era solo para nosotras. Esa necesidad de buscar un refugio en el cual activar y estar en constante movimiento para cuando viniera el macrismo y viniera todo lo que ya sabíamos que se venía. Siempre fuimos militantes en el sentido de estar muy atentos a todo lo que pasa en la realidad, participar de todas las marchas y siempre participábamos de las marchas media sueltas, como viendo por dónde, ¿no? Cuando alguien tiene mucha participación política, sabe a qué bandera ir, con quién no ir, ta, 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 nosotras íbamos ahí a todos lados bajo cualquier llamado y circunstancia y la banda nos permitió organizar eso y estar organizadas y ser la banda que tocaba en esas marchas y no solo ir a ver. Y algo de lo que decía Vicen, nace como unas ganas de fiesta en realidad, como una... yo creía que iba a ser una banda que tocara en fiestas y demás, y eso de las fiestas se volvió súper político, porque el macrismo lo que hizo fue entristecernos y en nuestros recitales, la verdad, se podía vivir algo alegre, ahora es más alegre porque ya se van. Así que se fue cruzando todo, como una banda de cumbias que tenía ganas de hacer fiesta y demás y ese contenido político es parte de nosotras y se fue mezclando y la gente se fue copando. Vení a la fiesta, proba de esta, conta que pasa, no es una secta, bailamos cumbias al lado del río, vení a su bar. Somos cumbieras de principio, de esencia, es como... siempre fue como el género musical que por ahí nos unió, fue como enlazando las distintas amistades que están detrás del proyecto Sudor Marica, siempre sabíamos que había algo de la cumbia y de esta idea de disfrutar la fiesta, de estar con otros, reunidos, no solamente en la calle, sino también en la celebración, que también nos hace muy fuertes, que se confirma aún más, previniendo esta avanzada de una derecha en que nos quería aislados, solos y tristes, y nosotros siempre fuimos indómitas e insurrectas a ese tipo de imposiciones. Entonces la cumbia viene a ser una buena insurrección a un modelo que nos quiere solos y tristes. Déjame sentir que siento, déjame y hace silencio, déjame vivir sin hombre, ya no lo quiero. Tenemos dos discos, uno es La Yegua es el Apocalipsis y el que acabamos de sacar es Populismo Rosa, es un horizonte, si el primero son las yeguas del apocalipsis y es el final de todo de algún modo, y las yeguas galopando sobre el fuego, esa es la tapa del disco que la hizo Luciano Vecchio, y en el segundo Populismo Rosa es el futuro y el horizonte para nosotras, digo. Y las disidencias, nosotras por lo menos nos sentimos llamadas por ese proyecto, y algo fundamental es que el neoliberalismo pide sacrificio y meritocracia, y el populismo pide goce, placer y fiesta, y nosotras somos fiesteras, y desde ahí se une también la cumbia, el populismo y las ganas de los temas nuevos. Y creemos también que hay una importancia en lo que ha sido el avance de los feminismos, porque esta misma revolución de los feminismos ha hecho que nosotras como disidencias, también de algún modo, como que nos subamos a esa revolución, y estemos con esta intención de estar ocupando los espacios, estar ocupando los géneros, estar fuertes y unidas y organizadas. En el primer disco nosotras nos presentábamos, éramos como la disidencia haciendo cumbia, si bien ya existían otras bandas, y hablamos un montón de cómo queríamos amar, cómo nos relacionábamos, quiénes éramos, sobre todo para un montón de personas que en su imaginario no saben, o sea, creen que las lesbianas están no sé en dónde, que los putos es uno que sale en la tele, como si no existiéramos, si no participaríamos del mundo. Es verdad que el primer disco tiene mucho más de eso, y el segundo, esa apuesta que vos notaste, puede ser también que nosotras no creemos que la lucha LGTBQ+, es, bueno, esto, el casamiento o tal cosa, sino que estamos acá, por eso nos llamamos disidencia, porque queremos venir a discutirlo todo. Somos feministas también, y entonces lo personal es político, en el primero hablamos mucho más de los vínculos, y en el segundo se amplía igual, lo que hicimos fue cruzar como un amor planero, que estamos hablando de formas de amar, pero también metemos la paritaria, también metemos la olla popular. El populismo rosa sale este año, salió el 20 de junio, el día de la bandera, decíamos como medio azaroso y no, pero queríamos que en ese feriado haya fiesta, haya posibilidad de conocer el nuevo disco de Sudor, está entrelazado con la campaña política de este año, nadie nos llamó para eso, pero nosotras queríamos hacer una campaña, y a eso se sumó que nos convoquen los del movimiento de Si Vos Querés, a hacer un tema que no está en populismo rosa, pero que la verdad ha tomado las características de lo que nosotros imaginábamos de nuestro disco, que es que se vuelva una campaña política. Macri ya fue, Iván ya fue, Si vos querés la recta también, Si vos querés la recta también. La idea es populismo rosa como ofensa, como hicimos muchas veces las disidencias, lo reapropiamos, reapropiamos esa ofensa y le dimos otra identidad para reivindicarla como un orgullo, y nosotros, como dijo una abuela hace un rato, creemos que en el populismo es el proyecto en el que queremos gozar, es la vida que a nosotros como latinoamericanas nos va a salvar. Somos muy de delirar, ¿no? Nosotros estamos diciendo del 2016 que Cristina vuelve y vamos a estar en la Plaza de Mayo tocando ahí, y en ese delirio vemos que Durán Barba y el Macrismo tenían formas de intervenir sobre la sensibilidad de las personas con lugares comunes, con frases, con estéticas determinadas, y que a veces no se tomaba ese espacio, ¿no? Se lo dejábamos a la derecha para que haga lo que quiera con la gente y meterle la idea de meritocracia, la idea de emprendedor, esas ideas que a ellos les gusta trabajar, de pobreza cero y demás que son eslogan vacíos, pero que logran aglutinar, y nosotros también queremos disputar la sensibilidad, o sea, poder producir desde el arte otros sentidos, otros conceptos, por eso salimos a responder, si ellos dicen pobreza cero, decimos pureza cero, si ellos dicen lluvias de inversiones, acá tienen lluvias de invertidas, y así varias más, ¿no? Jugamos mucho con sude y vuelve, el sudor vence al odio y demás, pero es tomar esas banderas y darles otra vitalidad, y salir a disputarles, es desde abajo que tenemos que inventar otros mundos posibles, y nosotros tenemos ese delirio, y parece que algo contagiamos de eso. ¡Llega ahora la banda piquetera y su fuerza! ¡La cumbia de la disidencia! ¡La cumbia! ¡jalá la cumbia! ¡Llega a la cumbia! ¡Llega a la paricino! ¡Llega! ¡Llega a la cumbia! ¡Gracias!